Excelsior pudo observar algunas de las fotomultas que le imputan al vehículo que conduce Gonzalo, registrado a nombre de una persona moral. No importa si son las 10 de la noche con 3 minutos del 2 de enero del 2017, o las 6 de la tarde con 24 minutos del 7 de junio de 2016, o si circulaba sobre la autopista Urbana Norte a la altura de Ejército Nacional, o sobre el segundo piso a la altura de Aureliano Rivera. Los 33 documentos son respaldados con la misma fotografía. El mismo reflejo del sol, las mismas marcas blancas en el asfalto, cortada a la misma altura del espejo lateral derecho, el mismo defecto en la imagen, son algunos de los elementos que se repiten. Asumí que ante un error tan evidente y manifiesto iba a ser relativamente sencillo solucionarlo, así que en la oficina de Chimalpopoca, subsecretaría de tránsito de la SSPCDMX, les preguntó y cómo lo puedo solucionar, y me dicen una cosa que me pareció muy extraña pero que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo me podrían ayudar, continúa Gonzalo con su relato. Fue el pasado 8 de mayo cuando Gonzalo decidió interponer el recurso de inconformidad ante la propia Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, no me lo querían recibir, como que no están acostumbrados a que la gente impugne, después de pelearme ahí con la gente que no me lo quiere recibir, sale un gerente de la Oficialía de Partes, me lleva a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y ahí un abogado, muy amable por cierto, pero el abogado me dice, yo le recomiendo que no lo meta por esta vía sino que se vaya al juicio contencioso, al juicio de nulidad y le digo abogado que me está diciendo que ya de saque voy a perder, refiere sorprendido el ciudadano. ¡Gracias!